Play, Mono, se llama este gato que causa sensación en las redes sociales. En plena fiebre mundialista, un fanático colombiano grabó a su felino gritando un gol y el vídeo se volvió viral. Las imágenes fueron muy compartidas en las redes sociales, aparece en YouTube, pero se difundió más en Twitter y Facebook, donde lleva casi 100.000 reproducciones. Con toda la garra, el mejor hincha del mundial, muy buen vídeo, es el hincha más lido, es demasiado tierno, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación de Facebook. Vestido con una camiseta amarilla, que emula a la usada por la selección Colombia, el gato relator, imita a su dueño que narra el histórico tanto de Yerri Mina a Senegal. Play ese gol del marcador central le permitió al combinado cafetero clasificarse a los octavos de final en la Copa del Mundo de Rusia 2018 como líder del grupo H, por encima de Japón, Senegal y Polonia. El destino le jugó una mala pasada, ya que en esta instancia Colombia quedaría eliminada ante Inglaterra en los penales. Más sobre este tema, el gato Aquiles, oráculo oficial del mundial, cometió el primer error de Rusia 2018 Mundial Rusia 2018 Selección de Colombia.